Esta con tosita sin escucha de música ¿Eso es el mío? ¿Qué haces ahí que está boludo? ¿Estamos boludo? ¿A qué? ¡Es un bicho! ¿Qué piensas? Yo me veía que de que llegue, que está ahí, no sé, iba la araña Ahora me di cuenta que cuando movía, se movía Ahora me di cuenta que cuando movía, se movía, se movía Ahora me di cuenta que cuando movía, se movía, se movía, se movía Gracias. 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 Gracias.